Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross y bienvenidos al tercer vídeo del día, aunque no sé si los habéis subido en este orden. Pido perdón por el spam, no por el spam realmente, porque creo que estos tres vídeos son bastante importantes que los suba para que estéis enterados, etcétera, y yo creo que está bastante bien. Así que no cuesta nada dejar un like, suscribiros al canal, de verdad, que os agradezco muchísimo que esta familia siga creciendo, es algo que me ilusiona muchísimo, así que ya sabéis, ahí por ahí abajo lo tenéis, el botoncito de suscripción. Creo que estoy justo encima, así que, insisto, es gratis, se agradece muchísimo. Con lo cual, tres videítos bastante importantes sobre la actualización de mañana, y ahora mismo vamos a hablar de algo relacionado con lo que estáis viendo, no exactamente con esto, porque vamos a hablar de los mejores equipos para enfrentarnos a la nueva bestia, a la bestia demoníaca Bambi. Sí, sé que no pega mucho el nombre, pero es que es así, la bestia demoníaca Bambi. Me niego a llamarle como lo llaman en el juego, es muy difícil, y al pollo lo mismo, es muy complicado. Con lo cual, hoy os traigo un videíto para que os preparéis de la mejor forma posible para este enfrentamiento. He estado revisando un poquito la guía que ha escrito en este caso Chohat, que es un miembro de la comunidad de Nexus, básicamente una hermandad española de 716 Grand Cross, de la cual, pues bueno, forma parte uno de mis mejores colegas, y obviamente una persona que ha currado muchísimo para poder ayudaros y poder ayudar en sí a la comunidad de 716 Grand Cross hispana. Así que, mi más sincero reconocimiento, mi más sincero enhorabuena, porque la guía está de locos, pero hoy no nos vamos a centrar en la guía, sino que nos vamos a centrar en los mejores equipos. Yo creo que una guía, a pesar de que, pues bueno, la voy a dejar en la descripción para que le podáis echar un ojo, pero yo creo que una guía es bastante más interesante cuando hay algo visible, para que veáis cómo ponemos en práctica esas estrategias y básicamente esos enfrentamientos. Sin embargo, insisto, lo tendréis todo ahí abajo en la descripción, pero yo hoy os voy a hablar únicamente de los mejores equipos para este enfrentamiento, para que básicamente los podáis preparar y luego podamos enfrentarnos de la forma más eficiente durante esta semana contra ese nuevo enfrentamiento mortal. Así que vamos directamente aquí a la guía que han preparado, insisto, Chohat. Aquí tenéis su idea de Discord, por si queréis felicitarle por este bárbaro trabajo, sinceramente es una locura. Y vamos a hablar de los mejores equipos. Han sido ordenados en una forma de tier list y luego veremos cómo vamos a tener que equipar y centrarnos en básicamente los mejores equipos que están disponibles por aquí, o cómo vamos a tener que equipar a este tipo de equipos. Así que vamos al lío, vamos directamente a esta tier list y vamos a hablar de la parte número 1, del tier número 1, que tendríamos que llevar a Matrona, la Matrona Roja, la Matrona de Halloween. Yo creo que, bueno, es una unidad que ya tenemos todos y todas más que conocida, más que vista, porque ha sido, pues bueno, muy pero muy importante de cara al enfrentamiento contra el pollo. Aquí también nos va a ayudar muchísimo y es que nos da una barbaridad de sustain. Es totalmente normal y obviamente es una muy buena unidad a tener en cuenta. Escanor de One, obviamente, una de las mejores unidades del juego en cuanto a daño y target se refiere. También se puede utilizar contra el pollo, aunque con la entrada de, si no recuerdo mal, fue Brunilda la que destronó a este Escanor de One en el enfrentamiento contra el pollo. Pero bueno, ya sabéis que yo esa época la tengo un poco borrosa porque no jugaba tanto por esos momentos, ¿no? Sin embargo, Escanor de One, mucho unitarje, muchísima barbaridad. También de sustain gracias a esa pasiva que, bueno, que obviamente le va a volver inmune a ciertos... Bueno, a ciertos no, a básicamente todos los efectos nocivos que puedan aplicar durante el enfrentamiento. Luego tendríamos a Arturo que con su pasiva va a ayudarnos una auténtica barbaridad. De hecho, algunas personas me dijeron que utilizaban también a Arturo para enfrentarse contra el pollo, cosa que yo nunca me habría imaginado porque no habría caído en ello, la verdad. El pollo me parece un equipo tan cerrado que me cuesta encontrarle sustitutos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, Megelda una vez apareció, pues la tienes que meter en el equipo porque es una auténtica barbaridad. Pero este Arturo, personalmente, no se me habría imaginado. Se utiliza muchísimo para enfrentamientos, por ejemplo, en la Torre de Desafíos. Se suele utilizar bastante. Y bueno, por aquí también lo vemos. Aumenta un 35% el daño que infigen los aliados a los enemigos y reduce un 35% el daño que reciben los aliados si todos los aliados están vivos. Obviamente, base del objetivo, ¿no? Que todo el mundo sobreviva para estar constantemente pegando un 35% más y que los peguen un 35% menos. Así que Arturo, una unidad que va a ser muy decente de cara a este enfrentamiento. Y por último, que es una de las cosas que no me terminan de gustar, no por el hecho de que, bueno, que no sea bueno o que tal, el Meliodas. ¿Y por qué digo que no me gusta? Porque si bajamos un poquito más en la tier list, una de las quejas que tengo es que todos los equipos llevan a Meliodas. Y no me gusta. No me gusta, no me gusta porque esto implica que sin esta unidad no vamos a ser capaces de enfrentarnos a esta nueva amenaza. Y obviamente es un enfrentamiento que merece la pena ser intentado y que merece la pena, pues bueno, ser completado para conseguir las recompensas. ¿Implica esto que sin Meliodas es totalmente imposible? No lo creo. De hecho, pues bueno, el pollo se hacía hasta el momento sin el Meliodas. Sí que es cierto que ahora este enfrentamiento ha salido post-Meliodas. ¿Podría significar que sin este personaje va a ser muy complicado? No lo sé. Yo espero que todo el mundo tenga este personaje porque es una auténtica bestia y ayuda muchísimo. Es que está roto. O sea, para hacer daño constante, para estar turno tras turno tras turno en un enfrentamiento muy largo, es posiblemente el mejor personaje del juego. Muy por encima incluso de Scanner The One. Y aquí lo podemos ver. En todos los equipos está. Obviamente, ¿qué es lo que yo os recomendaría? Centraros en buildear los equipos que más alto en el tier estén. Es decir, si tú puedes crearte el equipo del tier 1, créate o mejorate el equipo del tier 1. Si puedes crearte o mejorarte el equipo del tier 2 y no puedes hacerte del tier 1, mejorate del tier 2. Es decir, no vayas al tier 7 si puedes mejorarte y hacer un buen equipo con el tier 1. ¿Vale? Es simplemente, vuelvo a una recomendación absurda, pero creo que es importante remarcarlo. Así que sin más, preparad vuestras mejores unidades. Insisto, intentad tirar a los tiers más altos. Aquí tenéis todas las alternativas. Me gusta ver a Skadi. Me esperaba bastante fuerte que este personaje fuese interesante de cara a este enfrentamiento. Y lo que me ha llamado la atención es que no estén más equipos. De hecho, sí que vemos a Brunilda, un personaje que también está bastante presente en estas setups. También tendríamos al Arturo en varias de ellas. Y luego me ha llamado la atención el Kyusak, que no sé lo que hace, porque no tengo ni idea de lo que hace. Y también el Gouzer. ¿Por qué? Me preguntaréis. Pues porque tengo entendido que este enfrentamiento tiene cositas contra los rankups. Y me diréis, bueno, pues por esa razón no se ve tanto a Gouzer ya. Pero me llama la atención que esté por aquí. Igualmente, aún teniendo cosas contra los rankups. Imagino que su pasiva al final es súper, súper interesante. Y no deja de no funcionar. Supuestamente todos estos enfrentamientos son factibles para enfrentarnos a los tres pisos del pollo. Y obviamente, pues bueno, cambiará al nivel al que tengamos chetados estos personajes. Si tenemos sus skins subidas. Si tenemos un equipamiento muy top, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más, aquí tenéis información importante sobre cómo buildear estos personajes. Y en este caso voy a llevar este que estáis viendo por aquí. Aquí nos pone un link que no sé si será para un vídeo de YouTube. Me pone aviso de redirección. No voy a entrar por si acaso me como un pito. Pero insisto, tendréis todo esto en el enlace de la descripción. No creo que sea un pito. Tendréis todo esto en el enlace de la descripción para que le echéis un ojo. Y aquí tenéis cómo tenéis que buildear a vuestros personajes. Matrona HP defensa. Vale, perfecto. Arturo tendríamos por tres de defensa. No requiere UR. Esto me ha llamado la atención y lo agradezco, la verdad. Y nos menciona que las partes del medio vayan full resistencia con un link de Tarmiel. Pues bueno, la mecánica del enfrentamiento nos agradecerá que nosotros lo hagamos de esta manera. Y obviamente nos vendrá bastante bien, ¿no? The One, ataque de daño crítico. Y melee traidor, ataque de daño crítico con el link de Sariel. Luego todo lo demás, pues bueno. Maxear sus estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Maxear sus... ¿Cómo decirlo? Sus... No me sale. Sus skins. Sus armas, etcétera. Y la guía la tendréis en otro videíto aparte. En el vídeo de hoy simplemente quería traeros los equipos para que básicamente os los preparéis. Aquí en la otra alternativa que es la de Tier 2. No, no es la de Tier 2. Lleva Matrona Halloween. Lleva Brunilta, lleva The One y lleva Melitraidor. Pues bueno, aquí tenéis cómo los tenéis que equipar. Luego los demás, pues creo que son sentido común, ¿no? El ATE, pues sería vida defensa en el caso de que la quieráis llevar. Ludomar Gareth entiendo que sería ataque de daño crítico también, como suele ser habitual. Y este equipo la verdad es que me gusta bastante. No sé si acabaré utilizando este equipo en algún momento, ya que tengo estos personajes bastante chetados. El ATE de cuando jugaba el Gilboss. El Ludomar Gareth también la tengo con un montón de skins, etcétera. Yo creo que le daré caña y le daré una oportunidad a este equipito. Así que nada más, por aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, de verdad. Tendréis una nueva guía durante esta semana en el nuevo enfrentamiento contra Bambi. Que la verdad es que tengo bastantes ganas de darle caña. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!